Hola gente, soy Misa. Están disfrutando del mes de octubre, el mes del terror, el mes de las fiestas, el mes de los disfraces, el mes en el que mujeres combinarán profesiones normales con put... Que bueno, porque yo también. Estas últimas semanas me han estado pidiendo que haga esto. Misa, otro video de la Rosa de Guadalupe. Y quiero aclarar una cosa que pasó en el video pasado de la Rosa de Guadalupe. En el video dije acerca de que este programa era mexicano y que lo pasaba en la televisión mexicana. Pero que no sabía si en otros países lo pasaban. Pues creo que el 80% de los comentarios fueron de gente de otros países diciendo que también en esos países se mostraba la Rosa de Guadalupe. Una disculpa, no veo la televisión en mi casa y me parece un poco difícil ir a Ecuador a ver si la están poniendo también allá. Aclarando esto, sería bueno que dejaran de poner ese comentario porque lo siguen haciendo. Así que chavos, solo para ustedes. Aquí va otro análisis de la Rosa de Guadalupe. Como ya todos saben por qué este programa está en todo el mundo al parecer, la Rosa de Guadalupe menciona problemas en la actualidad conforme vayan pasando cosas de moda. Y están viendo que los episodios hoy en día son muy malos. Además, los episodios actuales hablan de gente mayor. Y no es divertida la Rosa de Guadalupe si no hay problemas de niños pequeños de por medio. Así que busqué el primer episodio que encuentre con niños pequeños, o de secundaria, o X, para hacer otro análisis. Y me encontré uno que se llama la edad de la punzada. Yo personalmente no sé qué sea eso de la edad de la punzada. Suena doloroso. A mí me parece que es la edad en la que crees que eres cholo y dices, ¿qué onda, te voy a punzar, eh? Pero no lo sé. No he visto este episodio, así que vamos a verlo juntos. El episodio empieza con esta morena que nos explica acerca de cómo los chavos usan las redes sociales. La cual por su outfit me recuerda un poco a Finn de Star Wars. Y de la nada aparecen nuestros dos protagonistas, en los cuales uno de ellos se llama Melisa y es la principal. Listo, Héctor. Otro Héctor, ¿eh? ¿Será acaso el mismo Héctor? ¿Qué pasó con Ana, Héctor? Los chavos de hoy en día cambian de relaciones como si fueran calzones. Ya subí mi foto a la red social y le puse que voten por mí para ser la reina de la secundaria. Entre más me gusta tenga la foto, me voy a sentir muy bien. Qué mal empezamos. Entre más me gusta tenga la foto, más me voy a sentir bien. Así es como funciona, ¿no? Doctor, mi hija se siente muy mal. Santo Dios, ¿pero qué le pasa? No lo sé, doctor. Solo dijo que se sentía mal y no sé qué tiene. Ya sé cuál es el problema. ¿Cuántos likes tiene? ¿Qué? ¡Dale like a su foto de perfil chinga! ¿Acaso no quieres que se recupere tu hija? Oye, ¿por qué te tomas tantos selfies, Melisa? Sobras como mil fotos cada día. Héctor, te lo acaba de decir para sentirse bien, güey. Para gustarle a mis seguidores, ser popular y que sepan que soy genial. Mira, ya me están comentando. Ahora imaginen usted a sus... Me encanta tu sombrero. No tiene ningún sombrero. Así que te sientes muy segura por los buenos comentarios que le hacen a tu selfie. Muy bien, Melisa. Creo que Melisa no las escucha, ¿eh? Deberían ir con ella. Pero nosotras te vamos a quitar esa sonrisa. Sobre ella. Qué gorda te ves en esta foto. Tus cachistes son de una cerda. Qué atrevida eres. Subiste la peor fotografía. Héctor, dime que no es cierto que me veo gorda, cachitona y virola. Dime que no es cierto, Héctor. Por favor. Los, ah... Melisa, ahí dice quién te comentó. Y estas chavas están detrás de ti. ¿Por qué no vas y te las agarras a putas? No es cierto, Melisa. Tú siempre te ves hermosa. Porque así eres. Voy a bajar la foto. La voy a bajar y voy a subir otra. ¡Oh, no! ¡Eso era lo que ellas querían que hicieras! ¡Pero lo estás haciendo! Esta chava... Está haciendo la tarea junto a dos fotos de ella. Creí que estaba exagerando con eso de las selfies, pero al parecer quizás está un poco enferma esta mujer. Ahorita mismo vas a ver. ¿Te estás peleando con alguien? Sí, con una tarada que le envió un mensaje muy fuerte a Héctor y una foto de ella casi desnuda. ¿Perdón? Rosa Guadalupe, te juro que sí me bloquean a este video. Por sus temáticas inapropiadas, voy a comentarle a Melisa que es virola. Y eso no se va a sentir bien, ¿eh? Acaba de llegar papá del trabajo, así que vénganse a comer, por favor. Ay, ojalá que sí me den ese nuevo puesto. Estaría buenísimo. Verás que sí, amor. Porque ese dinero no nos caería nada mal. Melisa, deja ese teléfono y ayúdenme a poner la mesa. ¿Señora? Calmada. Esposo mío, qué bueno que estés trabajando arduamente. Deberías ganar mucho más. ¡Melisa, ese puto celular! Entonces el papá le quita el celular porque la chava no está poniendo atención al plato, que no tiene nada de comida todavía. Pensé que llegaríamos a ser esclavos de nada, pero con ustedes en esos aparatos me doy cuenta que ya son adictos. Ay, ma, ¿tú por qué no naciste en la era de la tecnología? Pero los niños ya nacen con un chip integrado. Y además sabemos muchas más cosas que los adultos en la tecnología. Si no quedó claro el mensaje, ma, estás bien, güey. Ahora se la pasan todos los chavos metidos en el celular todo el día. No solo los chavos, ma, también los adultos. ¿Tú por qué no has aprendido? Pero cuando aprendas no vas a dejar el celular porque esto es lo de hoy. ¿Qué peor con la actuación de esta niña? ¿Tu mamá? ¿Tú no entiendes? ¿Tú no entiendes esto, mamá? Cuando tú aprendas, vas a ver. ¿Dónde está el frasco de las malas actuaciones? ¡Coman! ¡Dámelo! ¡Muchichámelo! Casi le arranca el brazo a la señora. El volumen del ruido del internet puede ser abrumador e indescifrable para adultos inexpertos en el lenguaje de las redes sociales. Justo eso fue lo que nos pasó con nuestra hija, doctora. Eso fue... ¿Qué está pasando? ¿Por qué la señora está llorando? ¿Qué pasó? Oh, amigos míos. Les contaré a ustedes lo más maravilloso que me pudo ocurrir en mi juventud. Mierda, me quedé con suspenso de qué fue lo más genial que le pasó en su juventud. Oigan, ¿se han preguntado cuántas veces al día revisamos nuestros celulares? No. 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 Ay, mi vida. Melisa quiere ser reina. Pues ese fue su error. Meterse con lo que yo quiero. Vamos a acabarla. Acecharla. Hacerla sentir que es una gorda, fea y marrana. Y que no es nadie en la vida. ¿Por qué tanta rudeza? Sí. A esa estúpida la vamos a acabar en las redes sociales. Melisa, vale es madre. Eres gorda y nadie te quiere. Nunca serás reina. Porque me la pelas. Sí. A esa estúpida la vamos a acabar en las redes sociales. ¿Cuántos años tienen esas personas? ¿Ocho? ¿Siete? Y porque actúan como si fueran medecanes de Telcel. Oh, yeah. Mírame. Fue un conflicto social y político, pero con su extensión... ¿Comiste maíz hoy? ¿Qué te importa, bebé? Cabello. Qué horrible se te ve. ¿No te bañaste hoy, marranita? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no te paras, Melisa? ¿Las agarras a putazos? ¡Está a dos metros de ti! Profe, esta vieja me está insultando en las redes sociales. Sí, estoy en el celular, pero pues que no mame. Maestra. Uh, le va a decir... ¿Puedo salir al baño? No estuvo tan cerca. Tengo que verme bonita. Tengo que verme bonita. Soy hermosa. Esa fue la foto que tomé. ¿En dónde estabas, Melisa? Me tenías muy preocupado. ¿En el baño? En el baño. ¡Nos tragamos! Yo no entiendo por qué le haría un bullying a ella. Yo le haría bullying a este otro güey que parece que tiene una mosca en el cachete. Soy un culero. Mira una página que puedes comprar los me gusta por medio de una aplicación. Y la voy a comprar para destruir a Melisa con muchos me gusta. ¿Vas a destruir a Melisa con muchos me gusta? A ver, persona mala del episodio. Creo que no entendiste que en el inicio los likes le hacían sentir bien a Melisa, ¿verdad? Básicamente, esta chava descubre que puede comprar likes a través de bots. Pero no sé cómo afectaría a una persona eso. Si no lo dices de frente, pues lo dices en las redes sociales. Pues lo que cometieron ustedes es un delito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hicieron? Hicieron ciberbullying, acoso y agresión social. No, no sabía que estábamos haciendo esto. ¿Qué? En serio, juramos que no fue con mala intención decirle gorda que olía mal y que parecía una cerda. O sea, no pensábamos lastimar absolutamente a nadie ni los sentimientos de una persona. No sabíamos que insultarla llevaría a algo malo. Es más, creía que Melisa ni usaba internet. Al parecer todo esto es algo que pasa después de Melisa porque no estoy entendiendo nada. Empecemos a escribir esos mensajitos. Debe ser algo así como muerte. No trates de ser popular. Si eres la reina, nosotros te matamos. ¿Perdón? Eso no es un poco muy rudo. Si te metes con Narda, te metes con todas. ¿Te llamas Narda? Si hay alguien en mi público que se llama Narda, tu nombre en ti está bien. En ella pues no mames. Veíamos sus fotos en las redes sociales y le hacíamos comentarios muy groseros. Melisa es linda, pero la hacíamos sentir gorda, marrana, fea, horrible. Ok, ok, entendimos, entendimos. Oh, cobarde. Tú no te metías sin Narda. No te reconozco. Es más, güey, ¿quién eres? Te pareces a mi hija, pero no sé. Ese día mi hija no sabía si ir a la fiesta o no, pero Héctor, su mejor amigo, la convenció. No entiendo qué está pasando, o sea, ¿están mostrando escenas después de lo que pasó? ¿Qué pasó entonces? Te ves preciosa. Es lo más inmaduro que he hecho en mi canal, perdón. Vámonos a la fiesta. La tardeada termina a las 8. ¿La qué? ¿La tardeada? ¿Esto le falta? ¿Media hora? Ok. Entonces Melisa era el centro de atención en la tardeada. Entonces las tres mosqueteras malas decidieron atacarla a través de internet de nuevo. Incluso ahí dice que es Narda, güey, la que le... Oh, shit, está frente a ti, ve y agarra la puta. A ver, Narda, ¿qué onda? ¿Nos putas o qué? Foto, vamos, pónganse todos para la foto. No seas amargada. Ahí está Narda, desgréñala, güey. Necesito saber qué dicen sobre mí en las redes sociales. Necesito saberlo dentro del baño porque afuera no puedo ver bien. Me pusieron una cara de cerda. Qué buen meme. Es broma, realmente está muy malo. ¿Por qué no te tiras de un puente? ¿Qué? Todo esto es una exageración. Oh, Dios mío, demasiados comentarios feos. Qué mal que no se pueden borrar los comentarios o no agregar a gente pendejada, ¿verdad? Al no encontrarle en la fiesta, les hablé a sus papás para ver si estaba ahí. Oh, por Dios. Melisa, güey, no mames. Pero antes tengo que checar Facebook, no vaya a ser que hayan comentado algo de mí. Hasta Facebook te está preguntando. ¿Qué chingado estás haciendo, Melisa? Me voy a matar. Oh. Oh, no. What the fuck? ¿Entonces no hay lección aquí? ¿No hay alguien que haya dicho, wow, me pasé de lanza? Voy a arreglar mis problemas. Solo una chava que se lanzó de un... ¿Qué qué? Esta hija se había aventado del puente. Nunca pensamos que el celular y las redes sociales podrían matarla. No, no es las redes sociales, ni el celular, ni la tecnología. No es el celular, ni las redes sociales, ni la tecnología. Señor no negra, no estoy entendiendo absolutamente nada de este episodio. Por lo visto, Melisa realmente se lanzó del puente, lo cual no me siento muy bien de hacer este análisis. Al parecer las chavas que hicieron el mal y el delito, a las que llevaron a esta chava al suicidio, se sentían mal y hasta soñaron con ella. Pero eso no quita, Melisa está muerta. Dime, ¿quién me va a regresar a mi hija? ¿Quién? Papá, mi hermano movió la mano. ¡Melisa está viva! ¡Aleluya, señor! El movimiento de la mano puede ser un reflejo del cuerpo. Ah, no, está muerta. Sí, sí, se murió. La esperanza es lo último que muere, ¿y yo? Sí, lo primero que se muere es Melisa. Creo muchísimo en la virgencita de Guadalupe y estoy segura que ella me va a hacer el milagro de regresarme a mi hija. Ah, sí, como ya hablamos en el episodio pasado, tiene que pasar un milagro. Para que tenga sentido que este programa se llama La Rosa de Guadalupe. Así que la madre le pide a la virgen de Guadalupe que reviva a su hija. Sí, así de simple. Por favor, virgencita. Regrésame a mi hija. Señora, no es tan fácil. ¡Oh, Dios mío! ¡Está pasando! ¡Está pasando! Aquí viene. ¡Aquí viene! ¡La Rosa de Guadalupe! ¿Por qué mis amigos ponen todas esas cosas malas de mí? ¿Por qué? Perdón, ¿quién eres tú? Ricardo, vente a cenar. No tengo hambre. No quiero cenar. No quiero nada, ¡nada! ¡Tú no entiendes, mamá! ¡No sé quién chingada soy en este episodio! ¡Es que nadie me quiere! ¡Ay, cómo nadie te va a querer! ¡Si yo te adoro! ¡No es cierto! ¡Si tú me adoras, ¿por qué no me has comentado nada bonito en Facebook, eh? ¿Eh? Mi papá se fue y nos dejó. Mi hermana, ni caso me hace. Y tú nunca estás en la casa porque trabajas mucho. Y mis amigos de las redes sociales me dicen de cosas, me maltratan. ¡Oh! ¿Cómo llegamos a esta conversación? ¿Y quién eres tú? ¡Oh, es la chava esta! Con nombre raro. ¿Cómo se llama? ¿Kawama o cómo? ¿Sabes, Ramos? Anoche, mientras cenaba con mis hijos, no dejaba de mirarlos y de pensar qué habría hecho yo si fuera uno de ellos los que estuviera en coma. Imagínatelo, mis ojos casi se salen de mi cabeza. Entonces el policía y la negra deciden hacer una conferencia para hablar acerca de las redes sociales y su potencial peligro. ¿Y a quién sí le gusta tomarse selfies? ¡Ajá! Todos nos gusta tomarnos selfies. A ver, ¿a ti por qué te gusta tomarte selfies? Pues porque me hace sentir confiada, me hace sentir linda, increíble. Pero eso es cuando no te molestan en las redes sociales como le hicieron a Melisa. ¡Cállate, Héctor, no es contigo! ¡No te metas! ¿Saben? Yo me tomo muchas fotos. ¡No, no nos importa! No me juzguen. Como 100 o 150. ¡Nos vale! ¡Nos vale quequi! Y siento la presión de verme perfecta en cada una de las fotos que publico porque pienso, ¿qué pensarán de mí con esta foto? ¿Quién ch... ¡Ah, ¿eres tú? Y si alguien me pusiera un comentario negativo sobre mi foto, me deprimiría y me tomaría más fotos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! A mí, luego me amenazan con quitarme el celular. Y cuando me lo quitan, prefiero que hasta me castiguen con no darme de comer a que me quiten el celular. ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Eso es una mentira! Algunos chavos si no tienen el celular no pueden dormir porque les da miedo no saber lo que pasa en las conversaciones grupales. Eso le pasaba a Melisa. Este imbécil va a mencionar a Melisa cada que respire, ¿no? ¡Qué rico té! A Melisa le solía gustar este té. ¿Qué es esto? ¿Barras de silicón? Melisa solía pegar cosas con silicón. Melisa volvió a mover la mano. Está queriendo despertar del coma. Gracias, virgencita de Guadalupe. Muchas gracias que Melisa no se va a morir. No, no. ¿Te callas? Que tú eres la culpable de todo. Te lo ruego. Regrésala del coma para que pueda pedirle perdón. ¡Está ocurriendo! Volvemos con Melisa, zombie. Melisa, soy yo, Narda. Está en coma. No sabes cuánto me duele verte así. No, está en coma. Oye, ya estás aquí. ¡Vete! ¡Vete! ¡No se te ocurra tocar a mi hija! ¡Lárgate! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Rúmbale de aquí, morra! ¡No me escuchas! ¡Ya que te vayas! ¡Ya que te vayas! El doctor está de co-co-chingo. ¿Qué, qué, 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 qué? Doctor, el corazón está al otro lado. Entonces, mágicamente, Melisa despierta del coma. ¡Chingado! ¡No me morí! ¡Claro que me tiré de un puente por una razón! Entonces, la chava náhuatl esa, al sentirse mal, decide volver a ir a ver a Melisa para pedirle perdón y disculparse de haber hecho que se tirara por un puente. Por favor, Melisa. No sabía el daño que te estaba haciendo con mis comentarios. Por favor, te lo pido que me perdones. Esa es mamona, güey. Tampoco. Por favor, te lo ruego que me perdones. ¡Oh! ¡Oh! ¡El viento! ¡Oh! ¡El viento! ¿Es que podamos ser amigas? ¿Por qué no? ¿No? ¡Melisa, no mames! Esta vieja te dijo gorda, fea, cerda, vaca, tonta, ciega, sordomuda, rabiosa y toda la discografía de Shakira. Y de repente quiere ser tu amiga. Yo si hubiera sido tú, lo hubiera dicho. Nayarit, estuve en coma por tu culpa, güey. No, imbécil. No. Y así fue como Melisa fue la reina de la secundaria. Despertó de un coma y le enseñó al menso de su papá a usar la computadora. Y en eso concluye este episodio de La Rosa Guadalupe, el cual contó con un final muy feliz. Ah, ¿qué puedo decir? Chavos, el ciberbullying es real. Es un tema algo serio de hablar, pero mi canal es simplemente comedia y no voy a profundizar en esto. Pero si puedo dejar un mensaje acerca de esto, pues mejor. Si tú haces ciberbullying a alguien, tírate de un puente. Así de simple. Chavos, espero que les haya gustado este review de La Rosa Guadalupe. Si te gustó, sería chido que le dieras like. Y si no te has suscrito, que te suscribas. Muchas gracias por haber visto este video y espero que compartas el video a tus amigos. Y pues, chavos, me retiro. Soy Misa. Bye.